Bueno, y también metiéndose en el mundo del periodismo, trabajando para nuestra página hermana, precisamente Camerino Ser, y vamos a aprovechar que andas también acá por el evento de Adidas, para que nos comente, bueno, Marían, ya clasificada Juegos Deportivos Nacionales, bueno, esa experiencia de lo que viven ustedes, esa sensación, bueno, para que nos comentes un poco. Bueno, o sea, realmente es una experiencia demasiado linda, o sea, la preparación, esas ansias que usted ya quiere pelear, es pelear por ganar ese pase a Juegos Nacionales, es muy bonito porque en el equipo todos nos apoyamos, nos acompañamos en todo momento, este, a usted, digamos, lo hace muy fuerte mentalmente, que siempre hay que estar en muy buenas condiciones, pero, o sea, en todo su momento es una experiencia increíble. Marían, a veces existe el tabú, por ejemplo, en el fútbol americano, que es un deporte de mucho contacto, en el boxeo también que es de mucho contacto, y por ahí tal vez las mujeres se rehusan a entrar en ese mundo boxístico, ¿verdad? ¿Qué te animó a, pues, a entrar en ese mundo del boxeo? Y, pues, principalmente, bueno, ¿cuál fue, pues, ese apoyo, esa motivación que te dio para practicar el boxeo? Bueno, al principio, lo que quería era como un deporte que me pusiera a prueba, así como full top, y, bueno, me empecé a entrenar, y me di cuenta de eso, que, digamos, hasta mi familia fue difícil, porque todos eran como, no, Marían, o sea, eso, ¿por qué es un deporte de hombres? Entonces, eso fue como que me motivó más, y yo dije, no, o sea, yo quiero demostrar que ese deporte no es solo para hombres, que yo soy capaz, y, bueno, el que me ha dado la motivación así siempre ha sido mi papá, y él es el que me dice, si por mí fuera, no estuviera en ese deporte, pero, si a usted le gusta, está bueno que le demuestre al mundo entero que, que sí, las mujeres somos capaces de hacer más, entonces, en lo personal, eso es lo que yo quiero, demostrarle a todos, que las mujeres sí se puede hacer ese deporte, cualquier deporte, y, y que no es solamente tirar golpes, no es solamente que usted se suelving y golpea a la otra persona, o sea, como lo dije antes, son una experiencia muy bonita, entonces, son muchas sensaciones lindas que eso, al final, cuando se hace suelving, los golpes, es parte de la experiencia bonita. ¿Existió algún temor al principio, alguna duda de decir, bueno, pero vamos a intentarlo, pero existió algún temor en, pues, en iniciar, en dar ese paso en el boxeo? Sí, claro, hay momentos en los que yo sí he dicho, como, ¿será que, que esto es para mí, o, porque es muy difícil, o sea, es un deporte muy rudo, que a veces llegan momentos tanto entrenamiento, que usted está cansado, que ya no quiere dar más, o que a veces perdés, entonces, es como, o sea, ¿será que sí, o será que no? Y sí, al principio hiciera mucho miedo a la primer pelea, este, recuerdo que fue así como, o sea, es subirse a recibir golpes, pero ya luego, con el tiempo, o no, o no, ya todo eso se le va quitando la confianza que uno va recibiendo, que si usted entrena, no, 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 va ya, ya va a agarrar esa confianza, entonces, no va a ser tan difícil. Bueno, en todo inicio, puede o no existir algunos tropiezos que, que te permiten tomar ese impulso para, para seguir, ¿cuál ha sido ese principal reto, o, o en ese inicio, que vos dijiste, o que caíste, dijiste, bueno, ya no quiero seguir, pero aún así, levantaste su cabeza, seguiste, y ya estamos hablando de un atleta que ya lleva, pues, sus clasificaciones a voz deportiva nacionales. Entonces, sí, este, mis dos, mis tres primeras peleas las perdí, entonces, la primera la perdí, la segunda la perdí, la tercera la perdí, entonces, llegó un momento en el que, ahí es donde uno dice, no, o sea, mejor dejo esto aquí, mejor me dedico a otra cosa, pero, también uno empieza, uno dice, si estoy aquí, si he llegado hasta aquí, es por algo, si he entrenado todo este tiempo, ¿por qué no seguir más? ¿por qué no seguir intentándolo? Entonces, sí, claro, o sea, hubo un montón de veces que uno dice, no, ya no, pero, pero eso es como la motivación, que hay que seguir, hay que, este, o sea, demostrarse a uno mismo que uno sí puede. Ahora, para que la gente también conozca, porque a mí me gusta cuando estoy hablando con un atleta, no solo conocer la parte del atleta como tal, porque un atleta es estudiante, es hijo, pues, también tiene sus cosas personales, pero, ¿quién es Marían en la vida? Bueno, este, en esos momentos, lo único que me dedico es, digamos, a entrenar, he estado trabajando con Camerino CR, y ahora también quiero estudiar locución y animación para televisión. Periodismo, ¿por qué periodismo? ¿cuál es esa chispa que te despertó lo que es entrar? Pues, como bien indicamos en la página hermana nuestra, en Camerino CR, pero, pues, ¿por qué periodismo? Bueno, es que, no sé, siempre me ha gustado como, siento que en el periodismo usted puede conocer, yo soy súper sociable, siempre soy así como de andar hablando, conversando con todos, entonces, vos puedes conocer más personas, puedes ayudar a muchas personas, entonces, me gusta mucho la educación física, entonces, quiero también como enfocarme en eso, conocernos, atletas, conocer gente que ha pasado por lo que yo pasé, este, y todas esas cosas. Antes hablaba, bueno, del apoyo de tu papá, pero, en general, ¿cuán importante es para un atleta ese apoyo que puede tener de la familia? A veces se dan los casos de que no sea ese apoyo y el atleta defruncado, lo que es ese continuar en lo que es en la práctica deportiva, pero, ¿qué tan importante es ese apoyo familiar? Mucho, mucho porque, este, bueno, a veces vos llegas súper cansado a la casa, entonces, tal vez, si usted no tiene el apoyo de sus papás, es como, o sea, ¿para qué va eso? Si pierde, ¿para qué va a seguir? O, digamos, en el boxeo más que todo es cuidar el peso, entonces, a veces uno tiene que dejar de comer ciertas cosas, y en mi caso, mi mamá era como, Marían, ¿por qué deja de comer tanto, no? Eso no puede ser así, que no sé qué, y mi papá, por otro lado, era como, es solamente por dos días que tiene que dejar de comer, entonces, el apoyo, siento que es muy importante para uno seguir más, o sea, es un apoyo extra, es una motivación extra, y, pero aún así, tengo que decirles que, aunque ustedes no tengan el apoyo de sus papás, sigan, sigan, porque si usted lo quiere, ¿qué importa todo lo demás? Ahora, hablaba de esos pequeños sacrificios, qué rico, no sé, un tres leches, una torta chilena, y de pronto, hay agenda de alguna pelea, hay agenda eliminatoria, bueno, ¿cómo manejar precisamente todos esos aspectos? Porque al final puede ser una tentación, que le puede llegar a caer, no llegar en su día, perder el peso, porque ya lo hemos visto también a nivel de ya peleas profesionales, de que el boxeador no da el peso, pero ¿cómo manejar todos esos aspectos? La motivación, o sea, de que, digamos, si usted quiere llegar ahí, si usted quiere llegar, en este caso, Juegos Nacionales, en la clasificatoria, vivos, tenés que pesar y todo, entonces, eso, si usted quiere llegar a juegos, si usted quiere esa pelea, si usted quiere ganar, primero, mi entrenador dice que la primer pelea es el peso, y en realidad es muy cierto, porque, ya, si usted ganó el peso, ya usted puede ir, ya, o sea, la pelea ya es como algo más, pero entonces, ese sacrificio, yo creo que uno ya lo logra y lo saca adelante cuando usted de verdad está motivado y cuando de verdad quiere lograr eso. ¿Cuál ha sido, o cuáles han sido esas enseñanzas, o esos aprendizajes que te han dejado del boxeo? Uf, muchísimas, o sea, me han hecho súper fuerte mentalmente, o sea, seguir adelante, así todo el mundo está en contra suya, este, o sea, el compañerismo, compartir con los amigos, estar ahí siempre apoyando, este, los entrenadores, o sea, literal, uno llega al gimnasio y es otra familia, o al menos yo, o sea, yo digo, mi casa es el gimnasio, porque paso ahí más que mi casa, entonces, nos ha dejado como, bueno, al menos a mí me ha dejado como amigos, o sea, muchísimas cosas que mentalmente y todo, uno lo hace súper fuerte, sigue adelante y cosas así, en lo personal es súper bueno. Ahora, ya, para ir terminando, esa figura a nivel internacional o nacional que vos seguís, seguís a nivel del boxeo, que, pues, se convierte en un ejemplo para usted. Hanna, Gabriel y el Tiquito, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué ellos dos? Ay, no sé, es que, digamos, Hanna tiene como esa humildad, la forma de ser de ella y del Tiquito también, este, y que a pesar de todo, porque ellos han tenido muchos tropiezos, a pesar de eso, ellos siguen adelante. Bueno, Mariana, agradecerte porque, pues, hacía algo improvisado, ¿verdad? Hoy venías a trabajar y, pues, te tomamos ahí sabiendo y conociendo un poco la trayectoria de esa clasificación de los deportes nacionales y, pues, no era dejar pasar la oportunidad porque, pues, reconocemos todo el esfuerzo que hacen los atletas por representar al cantón y, por supuesto, por llegar a luchar por esa medalla. Así que, desde ya, desearte los mejores de los éxitos para que ya seas cada vez más cerca de esas justas nacionales. Sí, claro, muy bien. Aunque hayas sido improvisado, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, son 1 y 17.